La pana y la majé y esperé a que se enfriara, le eché la harina todo uso, hice el pollo y todo eso y el queso lo saqué también y empecé a hacer las bolitas. Pasé trabajo porque es la primera vez, pero uno coge la harina todo uso, la harina todo uso para que no se pegue tanto la masa a tus manos. Por lo que yo vi, la gente se moja la harina en sus manos para que no se pegue la masa de la pana, porque de verdad que se pega mucho. Hoy vi un video que la persona se moja las manos, así que pues cogí echarme harina en las manos, me ponía la bolita de la pana majada, le hacía el molde del rotito, le apliqué el pollo y el queso y luego cerré. Y ahí cojo un envase con harinado de todo uso y empano los rellenos de pana. Pero, como ellos estaban en el freezer, pues opté por entonces mojarlos en huevo, que así lo hacen muchas personas, y después volver en el breadcrumb para empanarlo. Miren el reguero que yo hice. Imagínate la otra vez que yo estaba solita haciendo esto, porque el marido estaba trabajando. Así que, ahí vamos. Esta harina es de breadcrumb, esta es con sabor italian. A mí me encanta porque para poder hacer la empanada, pues yo la uso. Pero ustedes compran lo que ustedes quieran, pueden comprar la de galletas solas, que es la original, y entonces vienen diferentes estilos. ¿Dónde se me da tanto? Al ayudante, tienen que virar el... Uy, pausa. Ya los volteamos. ¿Qué lleva lo que voy a comer? ¿Cómo han quedado? Mira qué belleza. No es que no vamos a comer los seis, pero es que para mañana, se va a volver para mañana. Yo estoy friendo en aceite de coco, si no lo han usado, lo pueden conseguir en Sam o en Costco, y le da un gusto a la fritura riquísimo. Está recomendado. Recomendado. Y aparte también, ¿verdad? Que es sano. Es sano, de verdad que a los amarillos le dan un gusto a eso. Bien rico. Vamos a ver. Bueno gente, vamos a cambiarlo, y les va a poner ahora los otros. Últales, mucho cuidado. Lo dice no le cuida a una experta. Eso suele suceder. Uy, ahora es que... Pausa. Gente, no saben al Capurria, son rellenos de panas, miren ese. Uy, señor querido, en aceite de coco, que sabe riquísimo. Mira, así quedaron mis rellenos de panas. ¿Qué tal? Abuela, ¿qué ingredientes usaste? Mira, yo usé, obvio que una pana, usé pollo y queso, mamá. Ah, bueno, y harina de todo gusto, porque para poder sellar los rellenitos. Así que, así quedaron. Más en la pana. Ya el pollo ya estaba desmedusado. Tú puedes usar cualquier carne que tú desees. Yo usé pollo, usamos queso crema y, como les dije, harina todo uso. Más en la pana, esperé que se enfriara leche, la harina todo uso, para que entonces no se pegara. Le hice la bolita, le apliqué el pollo, el queso y volví a cerrar la bolita, pero con la harina. Le puedes echar huevo y empanarlos en la harina de breadcrumb o la harina de galleta, como usted lo desee. Mítido. Lo puedes usar con la harina blanca o con la harina de arroz. Ok, ¿qué tú crees si lo probamos ahora? Vamos a probarlo, vamos allá. Vamos a ver cómo esto queda. Súfra. No se lo ha definido todavía. Dale, bueno, para no saques más carne. Vamos al disco, tomo el disco más. No, porque está caliente. Y compramos. Lo compramos en el festival, en Orocovi. Con sabor a guayaba. Y por si acaso, el de Walgreens. Búl Luciano. Ahora, ahora sale el pollo. Zumba. Y para que la gente pueda ver eso, ¿qué le decimos? Para que la gente pueda ver estos videos así. Se tiene que suscribir. Zumba. Para más videitos así. O viajando con plero. O me tiene que con hambre, que es el mejor. Es mi favorito. Bueno, los dos son favoritos. Pero hay que comer. Pero mira qué delicia. Lleeno de panas, con pollo y queso. Y que nos siga también en Facebook. En Facebook, Instagram y Tik Tok. Y Tik Tok. Zumba. Bye.